Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Si no fueras por el Señor Eres mi salvador Si no fueras por el Señor Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Señor, Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Señor, Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo ¡Suscríbete al canal! 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 Lléname con tu poder 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 Lléname con tu poder